Sin duda tenemos que destacar el lanzamiento de esta campaña de una enfermedad que preocupa a la humanidad entera. Sí, buenas tardes. Pues efectivamente, esta es una enfermedad que preocupa desde tiempos atrás. Y ese es el reto de nosotros como salud, implementar estrategias que nos puedan ayudar a mejorar la salud de los pacientes. En este caso, esta campaña se llama Tu Bebé Sin VIH, que se le hace con el fin de concientizar a las embarazadas de que se realicen la prueba. Ya que una pequeña pinchadita en el dedo puede salvar la vida de un bebé. Entonces ese es el eslogan también de esta campaña. Esta es la campaña, pero sin duda viene diciembre donde tenemos ya el día de prevención del VIH. Y la campaña debe ser multiplicada también para prevenir, tanto en jóvenes, personas adultas, porque es un mal que tenemos. Sí, efectivamente, esta campaña se lo hace, el nombre es Tu Bebé Sin VIH, pero en realidad se lo hace con el fin de concientizar a toda la población. En este caso, a nuestra población del Cantón Puerto López, pues le ponemos oferta a la prueba del VIH para que cuando deseen realizárselo de manera gratuita, en el horario que ellos deseen, de 8 a 5 de la tarde, pueden asistir a los diferentes centros de salud, tanto a Llampe, Salango, Machalilla y en especial en Puerto López, en donde tenemos provisto nuestras bodegas de pruebas para hacerle a todo paciente que desee realizárselo. Se lo está haciendo ahorita aquí en la clínica móvil esta prueba rápida, pero como usted ya lo dijo, ¿no? En cualquier día, cualquier horario que ellos decidan, ¿no? Día laborable, horas laborables. Sí, efectivamente. En cualquier día, de siempre y cuando sea laborable, vamos a encontrar cualquier persona que venga, se le va a dar la asistencia, las indicaciones previas de cuál es el sistema para realizarse la prueba. Y posteriormente, tienen que tener este conocimiento, que todo resultado aquí es confidencial. Netamente se queda con el médico tratante, paciente. De ahí, confidencial, de aquí no sale el resultado. Sí, se queda netamente aquí en la institución. Muchas gracias. Muchas gracias. Con este informe, acá con el director del centro de salud de Puerto López, y apreciando en estos momentos también lo que es la prueba rápida que se hacen los pacientes de acá a Puerto López, para saber si tiene o no el virus. Una responsabilidad de todo ciudadano. Con imágenes de Silvio Homero, informo para ustedes, Tony Kijiji.